¡Hola! ¡Soy la vaca Lola! ¡Vamos a divertirnos bailando el Aram Sam Sam! ¡Ajajaja! ¡Ahora un poquito más rápido! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Arabi, Arabi Arabi, Arabi Arabi, Arabi Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 Goli Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 Goli Ram Sam Sam Arabi, Arabi Goli, 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 Goli Ram Sam Sam Arabi, Arabi Goli, 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 Goli Ram Sam Sam ¡Por mis manchas! ¡Qué bien lo hacen! ¡Ahora cantemos mucho, mucho más rápido! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Vamos a tomar un poco de aire y hagámoslo un poco más lento esta vez Y ahora Turbo Megasónico Super Rápido 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 Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Es la hora Es la hora de jugar Blinca, blinca, palma, palma Y danzando sin parar Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, lari, eh Oh, 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 este es el show de Yusha y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, oh, hilari, lari, lari, eh Oh, 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 este es el show de Yusha y lo saluda con amor Un saltito para el frente Un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más ¡Uh! Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, lari, eh Oh, 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 este es el show de Yusha y lo saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 hilari, lari, eh Oh, 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 este es el show de Yusha y lo saluda con amor ¡Muy bien, niños! ¡Con las palmas! ¡Muy bien, niños! 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 ¡Muy bien, niños!